El fiscal Vicente Rodríguez fue notificado de que tendrá que tomar la declaración a Vilmar Acosta y por ello solicitó permiso al tribunal para que dicha diligencia se realice el próximo miércoles 22 de noviembre a las 7 de la mañana en el penal de Tacumbú. La petición fue concedida por los jueces. En la causa por transgresión a la ley 1340 que está a mi cargo, que justamente se inició a raíz de la búsqueda cuando ha ocurrido el hecho de homicidio de Pablo Medina. Entonces solicita que se le tome la declaración y en ese sentido hoy he solicitado al tribunal para que le libere por unas horas a fin de cumplir con esa diligencia y una vez tomado se remita eso para cumplir con el pedido de extensión de traición. El ex jefe comunal de Peju había sido extraditado a nuestro país para ser juzgado como autor intelectual del asesinato de Pablo Medina y Antonio Almada. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó una ampliación debido a que se abrió otra investigación en su contra por hallazgo de droga en un establecimiento.